¿Qué tal chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la clase de las centenas, pero en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es comparación en las centenas, ¿no? Es algo también que ya ustedes conocen, ¿no? Ya esto se maneja, ya lo saben, pero vamos a hacer, vamos a recordarnos. A ver, si yo quiero comparar dos cantidades que están en las centenas, quiero comparar dos cantidades que están en las centenas, siempre voy a empezar a comparar primero las centenas, ¿ya? Por ejemplo, acá la centena, ¿cuál es? El 6. Acá, ¿cuál es la centena? También es el 6. En este caso, el 6 y el 6 son iguales, hasta ahí no pasa nada, son iguales. Luego, comparo la siguiente cifra, que viene a ser la decena, decena 7, decena 7. En este caso, también son iguales, todavía sigue la igualdad. Igualdad, por acá es igual, igual también. Y ahora sí voy a comparar, por último, las unidades. Unidad 4, unidad 1. Uy, acá sí hay diferencia. ¿Quién es más grande? ¿El 4 o el 1? ¿Quién es más grande? El 4. Entonces, el PACMA apunta para el 4, ¿no? Entonces, por lo tanto, el que define esta comparación es la unidad. Y se escribe el mismo signo. El PACMA se come al número más grande, en este caso, el 674. Acá, número 2. También de una manera más rápida, vamos a comparar. Como son centenas, hay tres cifras, tres cifras. Comparo las centenas. 3 y 3 son iguales, no pasa nada todavía. El 8 y el 6 en las decenas, sí hay una diferencia. El 8 en la decena y 6 en la decena. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? El número 8. Por lo tanto, el PACMA se va a comer al 380, 381. Ya está facilito, ¿no? Primero comparamos las centenas, son iguales, seguimos avanzando. Decena 8, decena 6. El 8 es más grande. Por lo tanto, el PACMA se va para el otro lado, ¿no? Para la izquierda. Un ejemplo, un ejemplo más. Me dice 590 y 579. Voy a comparar otra vez. Primero empiezo con la centena. Centena 5, centena 5. Hasta ahí son iguales. Comparo ahora las decenas. Decena 9 y decena 7. En este caso, la decena mayor es la de acá, ¿ya? Es el 9 y el PACMA se va a comer también al 590. Si me dan este tipo de ejercicio, de otro ejercicio, este es otro tipo de ejercicio, donde me están dando, este, ¿no? La descomposición de un número. Y acá también está la descomposición de otro número. Lo primero que tengo que hacer es formar este número, ¿no? ¿Qué número se forma acá y qué número se forma por acá? Bien. Entonces, vamos a ordenarlo. Primero vemos si está ordenado. No está ordenado, está desordenado. Por acá también está desordenado. Lo voy a ordenar. Está la centena, la decena y la unidad. Entonces, voy a ordenarlo. ¿Cómo sería? Tres centenas, dos decenas y cinco unidades. Por acá, ¿cómo sería? Primero las tres centenas, cuatro decenas y dos unidades. Ahí está. Ya está. Lo estoy ordenando. Ahora voy a encontrar el número. Tres centenas, ¿cuánto es? Tres centenas es trescientos, ¿no? Dos decenas es veinte y cinco unidades es cinco. Para que lo vean mejor. Trescientos más veinte más cinco, más cinco. Y por acá está el trescientos también. Más cuarenta, más dos. Ahora sí sumo todo. Trescientos más veinte más cinco, trescientos veinticinco. Trescientos más cuarenta más dos, trescientos cuarenta y dos. Ahora sí puedo comparar. Trescientos veinticinco con trescientos cuarenta y dos. Empiezo con las centenas. Centena tres, centena tres, iguales. No pasa nada. Decena dos, decena cuatro. ¿Quién es más grande? La decena cuatro. Por lo tanto, el Pac-Man se va a comer al trescientos cuarenta y dos, dos, ¿no? Ya está. Otra forma, ¿no? Otra forma de ejercicio. Me dan dos números que se están sumando, ¿no? De acá debe salir un resultado y acá hay otros dos números que se están sumando, debe salir un resultado. Voy a comparar los resultados. Voy a sumar entonces seis más dos, dos, las unidades, ¿ah? Seis más dos, ocho. Las decenas, dos más cuatro, seis. Las centenas, tres más uno, cuatro. Cuatrocientos sesenta y ocho. Al costado. Empiezo con las unidades. Cinco más ocho, trece. Llevo uno en las decenas. Nueve más seis, quince. Más uno que llevaba, dieciséis. Llevo uno en las centenas. Dos más uno, más uno, cuatro. Cuatrocientos sesenta y tres. Ahora sí. Ahora sí comparamos. ¿Quién es más grande? Centena cuatro, centena cuatro. Son iguales, no pasa nada. Decena seis, decena seis. Son iguales, no pasa nada. Unidad ocho, unidad tres. ¿Quién es más grande? El ocho. Por lo tanto, el PACMA se come al cuatrocientos sesenta y ocho. ¿Ya, chicos? Estos son ejemplos, ¿no? Que les puede venir en el examen. Así parecido a venir en el examen, ¿ah? Así parecido a esto de acá. ¿Ya? Vamos a la página del libro, página cincuenta y ocho, que yo le voy a ayudar. La página cincuenta y ocho, yo lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, este, presten atención. La número, la página cincuenta y ocho. Atentos, ¿ah? Voy a leer. Voy a leer. Dice, en la número nueve de la página cincuenta y ocho. Una mesa cuesta más de cuatrocientos soles, pero menos de cuatrocientos diez. Dice que esta mesa cuesta menos que cuatrocientos diez, pero cuesta más que cuatrocientos, ¿no? Está entre cuatrocientos y cuatrocientos diez. Ya puede ser cuatrocientos uno, cuatrocientos dos, cuatrocientos tres, cuatrocientos cuatro, cuatrocientos cinco, cuatrocientos seis, cuatrocientos siete, cuatrocientos ocho, cuatrocientos nueve, ¿no? Cualquiera de esos valores puede ser la mesa, costar la mesa. Pero que hay una condición, me dice. Si el precio es un número par y el mayor posible, ¿cuánto cuesta la mesa? Ah, ya está. Me está dando una ayuda. Dice que es número par y es el más grande posible. Entonces, como les decía, ¿qué valores puede tomar la mesa? Los valores que puede, que puede tomar, ¿cuáles son? Puede ser cuatrocientos uno, ¿sí o no? Puede ser cuatrocientos dos, puede ser cuatrocientos tres, puede ser cuatrocientos cuatro, puede ser cuatrocientos cinco, cuatrocientos seis, cuatrocientos siete, cuatrocientos ocho, cuatrocientos nueve y cuatrocientos diez. No, cuatrocientos diez ya no, porque es menor que cuatrocientos diez. Hasta cuatrocientos nueve nada más. Ahora, ¿qué me dice la condición? ¿Qué es par? Si es par, ya saben que los números pares terminan en dos, en cuatro, en seis y ocho. Pero como me dice que es par, entonces ya no entran los impares. El cuatrocientos uno no entra, cuatrocientos tres no entra, cuatrocientos cinco tampoco, cuatrocientos siete tampoco y cuatrocientos nueve tampoco. Ya, entonces solamente me quedan cuatro posibilidades. El cuatrocientos dos, cuatrocientos cuatro, cuatrocientos seis y cuatrocientos ocho. Pero me indica que el precio es un, es un número par y el mayor posible, el más grande posible. ¿Cuál es el más grande de los pares? Cuatrocientos dos, cuatrocientos cuatro, cuatrocientos seis o cuatrocientos ocho. El cuatrocientos ocho es el más grande, porque es el último, ¿sí o no? Entonces, respuesta, 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 la mesa costó cuatrocientos ocho soles, ¿no? Cuatrocientos ocho soles. Bien, la número diez me dice, ¿ah? Atentos, ¿ah? Si al número seiscientos ochenta y cuatro se le agrega una centena, o sea, le sumamos una centena, ¿cuánto se obtiene? Papayita, pues, papayita. ¿Cuánto es seiscientos ochenta y cuatro? Es seiscientos ochenta y cuatro, igualito se respeta, más una centena. Ya sabe, ya les dije el otro día, ¿cuánto es una centena? Esta es cien, no es uno, ¿ah? Es cien. Y si yo sumo seiscientos ochenta y cuatro más cien, sería setecientos ochenta y cuatro. Facilito. Número once. En la once me dice con estas cifras, con estas cuatro cifras, formar el mayor número de tres cifras que yo pueda encontrar. Me dan estos datos, y con estos números tengo que encontrar el número más grande de tres cifras. Para encontrar siempre el más grande de tres cifras, siempre escojo como primer número al más grande de estos cuatro, ¿cuál es el más grande? El nueve. Entonces, el nueve va primero. El nueve va primero. De ahí, ¿qué escojo? Otro número que también sea el más grande, pero que ya no entre el nueve. ¿Cuál sería? ¿El cinco, el dos o el ocho? El ocho. Este es el segundo. El ocho. Entonces, el ocho va después del nueve. Y como último número, ¿a quién escogería? ¿El cinco o el dos? Me piden el más grande. Entonces, al cinco, ¿no? Al cinco. Entonces, el número que se encuentra con esas tres cifras, el más grande, va a ser el novecientos ochenta y cinco. Ya, primero, segundo y tercero. La última que yo hago, dice, el número anterior a este... Me piden hallar el número anterior a esta cifra, a esta cantidad, ¿ya? A esa cantidad. Entonces, primero tengo que saber qué número forma esto, ¿no? ¿Qué número se forma? Bueno, a ver, entonces vamos a encontrar este resultado de acá. Esto está desordenado, está desordenado. Entonces, ¿cómo lo ordeno? Primero las centenas, siete centenas, cuatro decenas y ocho unidades. La centena vale cien, la centena vale cien, pero como son siete, serán setecientos. Más, las decenas valen diez, pero como hay cuatro, es cuarenta. Más ocho. Si yo sumo todas estas cantidades, me sale setecientos cuarenta y ocho. Ahora, ¿qué me piden a mí? Hallar el número anterior a este. ¿Quién está antes del setecientos cuarenta y ocho? Facilito. El setecientos cuarenta y siete, ¿sí? Un número anterior a este es el setecientos cuarenta y siete. Pero a mí, el anterior, el anterior es setecientos cuarenta y siete. Pero esto no está en las claves. Pero lo puedo ordenar, ¿no? Esto sería, ¿cuánto? Siete centenas, cuatro decenas y siete unidades. Eso, eso busco y eso marco. Ya, chicos, está quedando como tarea. Acá le voy a poner, ya, la tarea. Facilita la tarea. La tarea está papayita. Página cincuenta y seis y página cincuenta y siete. Página, página cincuenta y seis y la cincuenta y siete. Porque la cincuenta y ocho la hice yo ahorita, ¿ya? Nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense.